Mis amigos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 117. Soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a hablar sobre polarización. Es un tema que ya hemos tocado lateralmente en otros momentos, pero creo que conviene verlo de frente, la polarización. ¿En qué consiste? Bueno, un polo es como decir un eje, concretamente un eje que atrae o en torno al cual giran intereses, preocupaciones, personas, ideas. Ese es un polo. Y la polarización es la realidad social que consiste en que se están conformando polos de opinión, con centros de opinión, ejes de opinión, que dividen completamente a la población y que la ponen en la dura elección de si tomar un determinado camino o tomar otro. Esa es la polarización. Es natural que los seres humanos tengamos distintas opiniones, que veamos distintos caminos, porque también tenemos distintas preocupaciones, distintos intereses y distintos gustos. Eso no es extraño. ¿Dónde empieza el daño real de la polarización? Cuando mi manera de asociarme o de adherirme a un partido político o a una tendencia empieza a enseguecerme. Y vamos a dar una definición muy precisa de la ceguera que es propia de la polarización, porque es el primer concepto clave aquí. Decimos que uno está cegado cuando es incapaz de criticar el propio punto de vista. Es incapaz de criticar los de su propio grupo, los de su propia tendencia, los de su propia banda, los de su propio partido. Normalmente, esa ceguera, que es la peor, va unida a otra ceguera muy lógica, que es la incapacidad de reconocer los aciertos, las buenas ideas o las buenas propuestas que tengan otros. Normalmente, los del otro grupo, los del otro partido, los de la oposición, o si yo soy oposición, los que están en el gobierno. Entonces, son dos cegueras que en el fondo están muy relacionadas. La ceguera de admitir las debilidades o errores del propio punto de vista, y con eso quiero decir, de la gente de mi grupo, de la gente de mi partido, de la gente con la que yo comparto muchas opiniones, me vuelvo ciego a esos errores, y al mismo tiempo, me vuelvo ciego también a aquello que puedan estar haciendo bien, a aquella objeción que es oportuna, a aquella propuesta que es sana y que la hacen otras personas. Esas dos cegueras están tan relacionadas, que se puede decir que son como las dos caras de una moneda. Uno no tiene una moneda con una sola cara, sino siempre tiene las dos caras, pues algo parecido sucede con esta doble ceguera, que es lo típico de la polarización. En términos políticos, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, pues sabemos que los dos grandes partidos son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. A medida que la sociedad se va polarizando más, entonces se produce el fenómeno de la doble ceguera. Y por consiguiente, la persona republicana no ve absolutamente nada bueno en las propuestas de los demócratas. Todos ellos son prácticamente como demonios encarnados. Todo lo que hagan está mal, todo lo que proponen es para destruir. Y al mismo tiempo, no veo nada malo, o minimizo, disminuyo, suavizo, diluyo, todo aquello que podría ser criticable dentro de la propuesta republicana, si yo estoy polarizado hacia el republicanismo. Por supuesto, lo mismo va a suceder del otro lado. La persona que está completamente polarizada hacia el lado demócrata, pues va a tener unas opiniones completamente positivas o va a disminuir la responsabilidad o el daño de cualquier cosa que hayan hecho los demócratas. Y al mismo tiempo, verá todo desastroso, todo malo de parte de los republicanos. Esto que sucede en el ámbito político de Estados Unidos se está repitiendo con bastante fuerza en muchos otros sitios. Entonces, uno se da cuenta que el estilo prácticamente generalizado de hacer política hoy es ese. Hasta convertirse como en una especie de espectáculo, como en una lucha de gladiadores. Es realmente como un espectáculo. Lo digo con todo respeto, por ejemplo, refiriéndome a España. Resulta casi que un entretenimiento ver las discusiones que tienen los dos partidos principales en España, que son el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el Partido Popular, el PP, aunque hay otros protagonistas, que también van apareciendo y tienen una fuerza como el Partido Vox o como Sumar. En fin, hay distintas fuerzas. Pero indudablemente, los principales son el PSOE y el PP. Y ver esos intercambios oratorios, incluso tiene como un aspecto de cierto teatro. No sé si estoy juzgando mal, pero como un cierto teatro. Ver cuando toma la palabra, ahora, por ejemplo, ese senador, ese diputado del PP y el video respectivo en las redes sociales lo ponen con esta afirmación. tal diputada o tal diputado del PP destroza al presidente del gobierno. Es como una lucha de gladiadores. A ver, este despedazó al otro, este trituró, y ahora viene, espérate, espérate, que ahora va a hablar, ahora va a hablar el del PSOE. El del PSOE sacó toda la basura del PP. Eso es propio medio de la polarización. Cosas semejantes estamos viendo en muchos otros países. En mi país, Colombia, por supuesto, lo estamos viendo, hay que decirlo, en Argentina, esos combates, esas luchas, esas palabras. Y ahora la pregunta que yo quiero hacerme es doble. La primera es, ¿cuáles son las consecuencias de la polarización? Y la segunda, si nosotros, los creyentes, estamos llamados a entrar en ese juego, o tal vez hago la pregunta más general, ¿cuál es la actitud cristiana frente a la polarización? ¿Cuál es la actitud que realmente se debe tomar frente a la polarización en cuanto a creyentes, cristianos, católicos? Yo creo que las consecuencias de la polarización son espantosas y están a la vista. Básicamente, lo que vemos que está sucediendo es que los intereses fundamentales de la cosa pública, es decir, del quehacer político, los intereses fundamentales pasan a segundo plano. Parece que muchos líderes están tan ocupados tratando de desacreditar, ensuciar, atacar, destruir al adversario, que muy poco importa, muy poco importa cuál es el bien del pueblo. Hay una gran, una gran tendencia de convertir a la política solamente en ese escenario, ese ridículo escenario en donde se juegan estas luchas entre gladiadores. ahora entró este, ahora entró este, ahora este atacó, el otro contraatacó. Y muchas veces, lo he visto con bastante frecuencia en España, pero también en otros lugares, nadie asume responsabilidades. Por ejemplo, se le muestra al presidente de gobierno, se le muestra, mira la corrupción que tienes en tu gobierno y la respuesta típica es, usted no me venga a dar lecciones a mí porque usted también tiene su casa sucia. Vaya y limpie su casa. Es evidente que en ese diálogo, en ese espectáculo, porque termina por volverse un espectáculo, es muy poco lo que puede ganar el pueblo sencillo, es muy poco lo que puede ganar el pueblo que tiene problemas reales, problemas reales en sus arriendos, problemas reales en su canasta de alimentos básicos, en su transporte, en el trabajo que no encuentra, en la innovación que no llega, los problemas reales, los que tienen que ver con el día a día de la gente, pasan totalmente a último plano, porque se está desplegando este juego, este juego de gladiadores como lo llamo yo, es un desastre, y es un desastre que trae muchas otras consecuencias, no las voy a enumerar todas, pero las puedes imaginar, por ejemplo, esa suciedad, ese espectáculo de suciedad verbal y moral, hace que muchos talentos y mucha gente muy talentosa se aparte completamente, con asco, se aparte del servicio público, pero tiene también otra consecuencia, y es que lo mismo se ha metido muchas veces en la iglesia, con otros nombres, entonces se habla de los tradicionalistas, los tradis, los conservadores por un lado, los progresistas por otro lado, y también ahí pretenden meternos en ese juego de que hay que escoger, cuál es la respuesta cristiana frente a la polarización, es una pregunta muy profunda, muy compleja, pero sabes una cosa, tiene una respuesta muy sencilla, en ninguna parte de la sagrada escritura, y en ninguna parte de la mejor tradición de la iglesia, dice que nosotros tenemos que adherirnos, apegarnos, aferrarnos a un sistema político, de hecho nuestra fidelidad fundamental es la fidelidad a Dios, a Cristo, al Evangelio, no es fácil, no es fácil, porque continuamente nosotros los creyentes somos atacados en una o en otra dirección, continuamente, continuamente nos están diciendo tienes que escoger, tienes que escoger, a ver, estás con la izquierda o con la derecha, eres progresista o eres tradicionalista, a ver, tienes que escoger, y los insultos vienen de lado y lado, que reconoces, por hablar del caso de la iglesia, reconoces, como es natural reconocer, la legitimidad del pontificado de Francisco, ah, ahí está, claro, eres un corrupto, estás con toda la progresía, haces una observación sobre temas muy serios del magisterio actual, eres un enemigo del papa, que te pasa, tú eres sacerdote, eres un infiltrado, que quieres destruir este pontificado, estás completamente atrapado por las redes de los conservadores y ya quieres que volvamos al 1962 y cancelemos el concilio Vaticano segundo, los ánimos hermanos, los ánimos están exacerbados también dentro de la iglesia, hay demasiada sensibilidad y demasiado poca capacidad de argumentación, pero el camino del cristiano es siempre reconocer el bien donde esté, es siempre reconocer la verdad donde esté y por eso hay un ejercicio que continuamente propongo a otros y trato de practicar yo mismo en qué tiene razón el que no piensa como yo es el antídoto fundamental contra la polarización recuerda capacidad de autocrítica yo me he encontrado gente que defiende lo tradicional y para ellos defender lo tradicional es defender la hispanidad y para defender la hispanidad hay que defender todo lo que hizo España y minimizan minimizan cualquier tipo de daño que se hubiera hecho a los indígenas cualquier tipo de destrucción de las culturas todo eso se minimiza no será un poquito de ceguera que tenemos ahí yo sé que existe como lo hemos comentado cuando hablamos de colonización que hicimos unos programas especiales de colonización los puedes buscar en mi canal de youtube cuando hicimos estos programas especiales comentábamos que así como existe la leyenda negra existe la leyenda rosa y la leyenda negra es la que dice que todo estuvo mal y la leyenda rosa es la que minimiza todo y dice que son tan grandes los bienes y que fueron realmente tan pequeños los males que únicamente tenemos que tener gratitud de aplausos y admiración por aquella época capacidad de autocrítica y capacidad de reconocer el bien en lo que dicen otros esa es la postura católica esa postura en realidad no se casa nunca con nadie con nadie porque si se formara por ejemplo un partido político que trata de recoger lo mejor de las ideas de izquierdas y de derechas o de liberales y conservadores o de PSOE y PP o de republicanos y demócratas o de lo que sea toris y laboristas lo que sea si se formara ese partido político a ese partido político tendríamos que aplicarle también la misma receta buscaremos en ti lo que sea verdadero y nos apartaremos de ti y seguramente denunciaremos lo que sea falso lo que haga daño esa es la postura católica algunos les gusta pocos a muchos les disgusta porque creen que eso es tibieza que creen que eso es oportunismo creen que eso es eclecticismo nada de eso es simplemente el camino que nos ha mostrado el señor y es el camino que ha seguido la iglesia el mismo camino que queremos seguir nosotros gracias por estar aquí y que Dios te bendiga gracias gracias Gracias.